... Voy a procurar ser breve, yo creo que sobre las 12 o sobre la 1, más o menos de la madrugada, te generaré, voy a procurar ser breve para favorecer las preguntas y el título precisamente de mi intervención era la clave revolucionaria del feminismo. El esquema, un poco que tenía preparado, un poco previsto, lo voy a cambiar en función de qué, de las intervenciones que ha habido a lo largo de todo este foro, pues mi pretensión es crear algo de polémica. ¿Por qué? Porque entiendo que hay muchas de las cosas que se han dicho que son discutibles o que hay varias posturas que en principio pudieran ser válidas. En esto del feminismo hay una parte, vamos a decir, dogmática, que es indiscutible, que no podemos discutir porque es dogma, y hay otra serie de cuestiones que son perfectamente discutibles. Entonces voy a entrar cogiendo el toro con los cuernos, porque entiendo, sinceramente, que no se ha hablado de lo fundamental cuando se trata de feminismo. Vamos a ver, el feminismo aquí se ha ido hablando varias veces de la revolución, de si hay una parte del feminismo liberal, si hay una parte del feminismo marxista. El feminismo es un proceso revolucionario. Esto quiere decir que es parte de la revolución. La revolución es una, única, con diferentes fases. La revolución tiene unos antecedentes. Los antecedentes son el nominalismo, de Ocar, de Escoto, los antecedentes es el renacimiento, y la primera oclosión es Lutero. Y el feminismo nace con Lutero. Ahora explicaré por qué nace con Lutero, porque tiene unas bases bíblicas fundamentales que hemos obviado. Antes de nada, para que no parezca que esto que voy a defender yo es un radicalismo que viene de la Edad Media, o un radicalismo que viene del siglo XVI o XVII, voy a leer un texto de 10 de septiembre de 1941. Su autor, precisamente, un papa de los más brillantes del siglo XX, que fue Pío XII, que le tocó una época muy conflictiva, y quizá es el último papa eminentemente, Ratzinger puede heredar esa línea, eminentemente contrarrevolucionario. Y vio claramente cuál era el proceso revolucionario y cómo se debía luchar contra ese proceso. Bien, y por eso digo que voy a cofrir todo por los cuernos, porque no se ha dicho lo que tiene o lo que se debe decir. Y no lo voy a decir yo, para evitar que alguien me sacude a luego la salida, lo va a decir Pío XII. Dice Pío XII. Esto es una serie de discursos, él tenía unas audiencias públicas a recién casados. Bien, este libro se editó, fue un éxito en los años 50, se editó en dos ediciones, una de ellas era una editorial, una editorial, pues la editorial FAS, y luego se publicó más completo los discursos en otra editorial, y en el mismo año se vendieron de estas dos editoriales diferentes, cuatro ediciones del libro. Bien, nuestros padres, gente de cierta edad aquí, pues seguramente recibió este regalo, porque esto se, lo dito como regalo para los novios, para los recién casados. Entonces decía, en la audiencia que tuvo a una pareja recién casada, el 10 de septiembre de 1941, decía Pío XII. Pero, en aquel mismo momento, desde el consentimiento matrimonial, fundasteis una familia. Ahora bien, toda familia es una sociedad de vida. Toda sociedad bien ordenada, requiere un jefe. Toda potestad de jefe proviene de Dios. Por eso, también la familia, fundada por vosotros, tiene un jefe investido por Dios, da autoridad sobre aquella que se le ha dado por compañera para constituir su primer núcleo, y sobre aquellos con los que la bendición del Señor vendrá a acrecentarlo y alegrarlo, como vigorosos retoños alrededor del tronco del pueblo. Sí, la autoridad del jefe de familia viene de Dios, como vino de Dios a Adán, la dignidad y la autoridad del primer jefe del género humano, dotado de todos los dones que había de transmitir a su progenio. Por eso, él fue formado primero y Eva después. Y como dice San Pablo, Adán no fue engañado, sino que fue la mujer quien se dejó seducir y prevaricó. La curiosidad de Eva, al mirar el hermoso fruto del paraíso terrestre y su conversación con la Sertiego, serpiente, cuántos daños causaron al primer hombre, a ella misma, a todos sus hijos y a nosotros. A ella, además de multiplicarle los afanes y los dolores, Dios le dijo que quedaría sometida al marido, o esposas y madres cristianas. No cedáis nunca al afán de usurpar el ceto del foro. Bien, nos olvidamos que nosotros somos un movimiento contrarrevolucionario. La contrarrevolución no es posible sin el catolicismo. No existe una contrarrevolución liberal, no existe una contrarrevolución agnóstica, atea o de otra religión. Es solo y eminentemente católica. Cuando Adán, cuando Eva, come del fruto y le da a comer a Adán y Dios les expulsa del paraíso, le dice claramente como castigo, porque en naturaleza el hombre y la mujer fueron creados en igualdad de dignidad, en igualdad de derechos, en completa igualdad, pero precisamente el pecado original es el que cambia eso. Y entonces le dice Dios a Eva, ahora te someterás a la autoridad humana. Bien, este es el elemento clave. ¿Por qué? Porque el feminismo lo que pretende es liberar a la mujer de esa carga. Carga que la responsable, y aquí quiero añadir, quiero ir introduciendo la polémica, por ahí, por ahí estará Emilio Tejero, vino a decir que el feminismo es algo contra lo que habrá que luchar la mujer. Cuidado, en el feminismo es muy importante la figura de la mujer. Porque si el feminismo ha existido es porque el hombre, por comodidad, ha dejado de jacerla. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos los pasajes bíblicos, precisamente, en Éfesos, donde se habla del sometimiento de la mujer a la autoridad del varón y el ejercicio de la autoridad por parte del varón, ¿qué es lo que se dice? Se dice, Mujer, sométete, esto es una lectura típica que hoy en día se lee en muchas misas, en muchas celebraciones, en otros matrimonios, se lee con cierta adulteración en cuanto a los términos y a las palabras que se utilizan. No se lee en la versión original de la Vulgata. Pero, aquel fragmento de Éfesos dice, Mujer, sométete a la autoridad del hombre. Y le dice, Hombre, esposos, amen a sus mujeres, amen a su padre, a su mujer, como Cristo amó a la Iglesia, hasta dar su vida por ella. ¿Qué es lo que pasa? Que al hombre le ha sido muy fácil no ejercer la tremenda responsabilidad que le corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación, si la mujer está sometida al yugo del hombre, el hombre está sometido al yugo de Dios. Es decir, al final ambos están sometidos al mismo. Bien, y el yugo de Dios dice Cristo, venid a mí, todos los tristes, venid a mí, todos los agobiados, que mi yugo suave te llevar, claro, con la vida de la gracia. ¿Qué es lo que inicia la Revolución? Todo el proceso revolucionario se define en dos elementos característicos. La concupiscencia y el orgullo. Luego, ha salido algo, muy tendencialmente, Baricó ha sacado algo de la Gnosis, que está detrás bien. Volvamos antes de leer, a la creación del mundo. Hay un episodio que los teólogos discuten, esto no es una verdad teológica, hay diferentes posturas, no hay una postura oficial en la Iglesia. Cuando el demonio, Lucifer, se levanta a contrario, Lucifer es una, es angélico, es decir, tiene un conocimiento perfecto, perfecto, de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene una lógica aplastante, no es que tenga visión del futuro, pero como tiene una lógica aplastante, porque es una, es un alma, es un cuerpo espiritual y por tanto, es mucho más perfecto que el carnal, el hombre. Bien, según la mayoría de los teólogos, cuando el demonio, bueno, esto coincide en todos, cuando el demonio se levanta contra Dios, sabe que no va a ganar esa batalla, sabe que Dios va a ganar. ¿Y por qué se levanta? Por el misterio de iniquidad. ¿Y cuál es el misterio de iniquidad? Pues el misterio de iniquidad, según dicen muchos teólogos, es que Dios le dijo, arrodíllate delante de Jesucristo, humano. Y el demonio dijo, yo, alma espiritual, rendir honores a un cuerpo más imperfecto, porque es material, no. Eso es la noxis. Los gnósticos, bien, Simón el Mao, etcétera, etcétera, vienen a despreciar el cuerpo humano, vienen a despreciar la materia. La ideología de género, ¿qué pretende? Acabar con la creación de Dios, con el hombre. Es algún puro, no quieren, por eso buscan el aborto, por eso buscan el que no haya hijos, bien, porque eso es la tendencia demoníaca de la revolución. Y digo que el feminismo empezó con Lutero, ¿por qué? Porque la revolución, si el eje que tiene es el orgullo y la sexualidad. ¿Qué es lo que hizo Lutero? Lutero, y todo esto, cuidado, vehiculado a través del igualitarismo, el carlismo, por ser tradicionalismo, por ser legitimismo, bien, somos antiigualitarios. En este acto, cuando se planteó la Junta, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, intervino públicamente pidiendo que se cancelara el acto y dijo que, claro, que es que nosotros no creamos en la igualdad de la mujer. Bien, pues debemos decirlo, si hay aquí algún medio de comunicación que le interese, que en efecto, nosotros somos antiigualitarios, bien, y nosotros somos intolerantes. Y ahora explicaré esos 8%. Bien, pues ¿qué hizo Lutero? Precisamente, por su orgullo, por su sensualidad, quiso el igualitarismo dentro de la Iglesia. Primera fase de la Revolución. Dice Lutero, ah, lo siento mucho, yo no quiero obispos, papas, sacerdotes, que interpreten las Escrituras, que sean, por así decirlo, una clase sacerdotal que esté por encima de los demás. Yo quiero el igualitarismo religioso. Cualquiera puede interpretar las líneas. Primera fase de la Revolución. Segunda fase de la Revolución. El igualitarismo en el ámbito político. Por la Revolución Francesa. Acabemos con los príncipes, acabemos con los nobles, acabemos con los poderes tradicionales. Tercera Revolución, tercera fase, el igualitarismo en el aspecto evidentemente económico, el marxismo. El Estado es propietario de todo, todos están igualados en cuanto a la propiedad. Todos tienen la misma cuota de propiedad. Y ahora, la Cuarta Revolución, la de género, hombre y mujer son iguales. Este igualitarismo, que es el que va marcando toda esta serie de elementos, Lutero, ¿qué es lo que establece? La interpretación de la Biblia. A partir de ahí, ya no tiene ningún sentido la autoridad patática. Ya no tiene ningún sentido la autoridad del varón. El varón podía ejercer la autoridad cuando se trataba de algo que los doctores interpretaban el Evangelio, los Evangelios, la Biblia, cuando la Iglesia, que es la maestra, bien, hacía una interpretación auténtica de que era lo justo, que era lo injusto, que era lo lícito, que era lo ilícito. Entonces, el hombre tenía que sujetarse a aquello y el hombre tenía que cuidar a su prole, a su esposa, a la manera como la Iglesia y llevarla al bien. Eso es educar. Educar es llevar al bien, a un alma. En este caso, por ejemplo, el de los hijos. Bien, desde el momento en que cabe cualquier tipo de interpretación, la mujer dice, tú ya no tienes, tú, marido, ya no tienes la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué tu interpretación es válida? ¿Por qué no es la mía? Y eso también tiene un fundamento muy bueno. ¿Por qué lo tiene? Porque hay un episodio de Abraham con su esposa, con Sara. Sara es la legítima esposa de Abraham. Abraham tiene una esclava, Agar, con la que tiene un hijo, Israel, que luego será el padre del Islam, vamos a decir así, ¿no? Del pueblo del desierto. Y entonces, Sara pretende expulsar a la esclava y Abraham no quiere. Sara se sometió siempre con obediencia a la autoridad de su marido. Admitió el desquiliado, admitió todo tipo de sacrificio, pero eso era tremendamente injusto que Abraham tuviera un hijo con una esclava. Y Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer. Es decir, la iglesia, cuando habla de que el hombre ejerce una autoridad, no quiere decir que la mujer sea nadie, que la mujer no pueda tomar decisiones, no pueda participar de las decisiones, que la mujer sea inferior al hombre. El tener autoridad no quiere decir ser inferior al hombre. Antes, en la primera conferencia, en la conferencia de Arellano, se ha hablado de leer muchos libros determinados. Bueno, hay un libro como tal, pero que convendría leer, porque explica muy bien todo este concepto. Son las cartas de Felipe II, Felipe II, su hija predirector a Elizabeth Larujeni, a la que fue el gobernante de los Países Bajos junto a su hijo. Entonces, Felipe II era su hija predilecta y se cartaba constantemente con ellas. Y en las cartas le insiste a su hija, tú eres la gobernante, nosotros somos los que menos libertad tenemos, nosotros estamos sometidos a vigilar por nuestro pueblo, a velar por nuestro pueblo, a sacrificar nuestro tiempo. Venía de aquí, y es verdad, cuanto mayor es la jerarquía, por eso los papas dicen, somos servidores de los siervos de Dios. Bien, esto hace poco, en la lectura, no sé si de este domingo pasado o del anterior, se hablaba de quien quiera ser el primero que sea el último bien. Ese es el sentido de la autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Que la revolución, estos principios buenos como la autoridad, lo que ha hecho es degenerarlos. De la autoridad, la revolución cuando no puede ir contra algo bueno, por ejemplo, contra la autoridad porque es bueno, contra las normas de educación, últimamente, existe una educación mucho más exquisita que ahora, una serie de formas sociales mucho más exquisitas que ahora, como la revolución no puede atacar eso, ¿qué es lo que hace? Lo perfila tanto, lo requinta tanto, lo hace tan exceso que al final acaba siendo una carga. Por ejemplo, en la época de la revolución francesa, la educación se había transformado en pelucas costosísimas, el tiempo de poner, maquillajes, una educación demasiado al milvarada, unos vestidos muy complicados, lo hace tan complicado, lo requinta tanto, que al final la gente coge odio a eso. Bien, pues la autoridad, precisamente, ¿qué es lo que hizo la revolución? La desautorizó y la convirtió en autoritaria. Esto, como me han dicho que sea breve, esto corresponde al esquema que se les ha entregado, se habla de la revolución, es un proceso unitario con diferentes fases. Eso se sabe. Actualmente estamos en la cuarta revolución, la de género. Yo no voy a entrar en el detalle, lo ha hecho muy bien Barri Coa, de cómo ha ido evolucionando el feminismo y en efecto el feminismo ahora ya como tal no existe. Lo que existe es la ideología de género. ¿Por qué? Porque la revolución, la primera revolución ya tiene en sí todas las revoluciones siguientes, con lo cual van evolucionando, se pasa del luteranismo, la revolución francesa a través del naturalismo, de la revolución francesa se pasa a través de la comuna, el comunismo, del comunismo se pasa, porque aunque hay un feminismo liberal, el feminismo que hoy en día tenemos, el cuño que lo ha organizado, es el que vemos más peligroso, el más peligroso es el feminismo liberal. El feminismo liberal es el que ha quitado la autoridad del varón. Bueno, entonces, el tercer aspecto, ¿cómo se vence la revolución? Pues aquí es donde quiero añadir los elementos, vamos a decir, más polémicos, por lo siguiente. De estos días cuando he tomado una serie de notas de cómo se vence, yo entiendo que siempre en las conferencias se debe buscar un lado positivo. Bien, ese lado positivo, yo aquí me opongo a todos los que han hablado de esperanza o de desesperanza. La esperanza y la desesperanza no tienen nada que ver con nuestra lucha contra el feminismo ni contra la organización. La esperanza y la desesperanza hace referencia a quien desespera de la salvación eterna, a quien desespera de la misericordia de Dios. usted, si yo mañana me hacen un examen de física cuántica, yo el que no tenga ninguna esperanza de aprobarlo porque no tengo idea de esa materia no quiere decir que yo peque bajo ningún aspecto porque yo pecaría si de verdad adolecidad de desesperanza en la misericordia de Dios o en la salvación eterna pero no en estos temas. Por tanto, abandonemos eso. Segundo elemento, como entiendo que hoy en día la revolución lo que ha hecho es que la sociedad actualmente no busca la verdad. Antiguamente, pues se tenía muy claro en el siglo XIII la verdad es lo que Dios enseña, lo que la Iglesia enseña. A partir del siglo XIII empiezan los principios los prólogos menos de la revolución, se va confundiendo esta idea de la verdad, la verdad se sustituye por lo que la razón naturalista, eliminando los elementos trascendentales de la vida del hombre, lo que la verdad naturalista me dice, el marxismo, la verdad es la práxis, etcétera, etcétera, y llegamos a un momento como el actual donde la verdad no importa. A la gente joven no le importa la verdad, lo único que le importa es lo que le es útil en este momento. Por lo tanto, nosotros cuando esta conferencia está pensado para gente que sí que estamos metidos en estas luchas, en estos estudios, pero a la gente de la calle no le podemos dar argumentos racionales, no le podemos citar como autoridad a los demás, aquí no, porque le da igual, tenemos que ir a lo útil y a lo gráfico. Y una cosa gráfica para que se pueda comprender por lo menos las mentes más sensibles o las personas más sensibles en ese ámbito, hay una película que está basada en la obra de Bernardo de diálogos de Carmelitas. Los diálogos de Carmelitas tratan la revolución francesa, 16 Carmelitas de un convento en Francia son detenidas y son ajusticiadas y llevadas al cadalso. Bien, entonces con la guillotina se les corta el cuello. Y justo en la película, es una escena que está en la obra de Bernardo, pero la película se ve muy bien, justo cuando se acercan al cadalso dice la madre superior a ver convento, bueno, como último acto antes de entregarlo a Dios, arrodillaros y besarme el anillo, es decir, ejerció la autoridad, la obediencia, porque es la obediencia lo que salva a lo que conventa. El Concilio Vaticano II, en un entorno, lo deja claramente, dice, el plan de salvación de Dios se funda en la salvación del pueblo de Dios, no es una salvación individual, Dios ha creado al hombre para vivir en sociedad, y la salvación del hombre vendrá por la vida social. Esto quiere decir que esta retirada que muchas veces se hace ante esta mente tan crítico, tan enemigo nuestro que nos rodea, cuando nos retiramos a la espiritualidad, bueno, mira, yo me retiro a las misas a educar a mi hijo católicamente, a vivir en mi pequeña fortaleza, es un grave error, es anticatólico, porque usted está negando esa vida de comunidad. Tan es así que el hombre para salvarse necesita de los sacramentos, que necesita de una comunidad, que haya un sacerdote que le dé los sacramentos y que haya sido ordenado y que haya recibido una salida de sangre. Entonces, vamos sentando punto a punto a lo último. ¿Cómo se ve? Lo primero, conocimiento, conociendo al enemigo. El enemigo, ya he dicho, no busca la verdad, no busca convencer por la verdad, sino que hoy en día la gente se mueve por el capricho emocional, esto la hemos preguntado. ¿Esto qué consiste? Bueno, ha habido muchas escuelas revolucionarias aquí en España, la que más éxito tuvo en el siglo XX fue la de Lucet, Raquel Reine, su gran obra, su 8 de 600 fuertes, luego hay otro autor con más éxito en Hispanoamérica, en Brasil, en Chile, en Argentina, que fue Plinio Correo de Oliveira, y no Correo de Oliveira no aportó nada nuevo a la contrarrevolución, salvo un concepto que es fundamental porque esto nos ayudará a vencer el feminismo. un ejemplo muy gráfico, porque él mismo lo explica así en una conferencia que dio en Río de Janeiro, no sé, no me lo acordará en el siglo XVII, en el siglo XVIII, viene a decir, se empieza acortando las faldas hasta que las faldas lleguen con un límite que ya no se puede cortar más y se practicará y se practicará el nudismo. Bien, claro, ¿qué es lo que ha hecho la revolución? Ha ido quitando el trato de usted, ha ido quitando el vestido elegante, ha ido quitando la hombría al hombre, ha ido quitando la feminidad a la mujer, poco a poco, bueno, ha ido conquistando esas plazas. Entonces, nosotros debemos saber qué es la práctica del evento. ¿Cómo hacerle frente? Pues vamos a ver. Ya en las jornadas de las familias que celebramos en el motivo de los campamentos, expliqué un poco cómo funcionaba la ventana, porque muchos han estado allí, la ventana de Overton y cómo se va cambiando la selección de elementos que pueden ser apoyados por un partido político. Bueno, nuestra labor es recuperar y tener claro que como la nuestra es una lucha contrarrevolucionaria, nosotros tenemos que enlazar con el siglo XIII. El siglo XIII fue una ruptura, a partir de ahí se empezó en decadencia. Nosotros tenemos que recuperar el amor al canto gregoriano, el amor a esos templos construidos en gótico, el amor a esa literatura, el amor a todos esos principios, porque esos principios es sorprendente cuando Dios crea al hombre y en aquellas épocas se veía muy bien, el hombre todo su actuar y eso tiene el feminismo lo ve muy claro, todo el actuar del hombre se funda en una sola preocupación, la salvación eterna. Y tan es así que el artista, su vocación para su salvación eterna es hacer una obra de arte bella, por eso son tan bellas las obras de arte de gótico, por eso son tan bellas las obras de arte de catolicismo de la oración. ¿Por qué? Porque te eleva a Dios, porque Dios es, no es justo, Dios es la justicia, no es bello, Dios es la belleza, Dios es la bondad. Entonces, el artista no firmaba sus obras porque sus obras no las hacía para el público o reconocimiento, las hacía para Dios. Bien, si uno lee los textos cuando Barricó nos ha citado a que el conjunto de normalmente, y lo digo con todo respecto, esas autoras feministas casi todas acabaron suicidadas en manicomios, con problemas de alcoholismo, tenían ciertas enfermedades graves o patologías. todos, si uno lee los textos primeros, el primer feminismo de última ola a partir de Simón de Beauvoir, ¿qué es lo que observa? Que ellas tienen una obsesión. Dicen, no, es que la mujer no se conservan los nombres, la mujer a lo largo de todos estos años, de todos estos años, no se conservan sus nombres, no sabemos qué hicieron. ¿Ellas qué pasa? Tienen el rúdito intelectual de querer destacar y que su nombre por orgullo queda en la historia. Lo que no se da cuenta es que si nosotros pensamos en nuestros tatarabuelos o quintos o sextos abuelos, sabemos el nombre de nuestros abuelos varones, ¿no? Igual que de las mujeres. ¿Por qué? Porque para el catolicismo la vida no consiste en dejar un nombre para el futuro, consiste en hacer una obra para Dios. Bien, nosotros debemos recuperar ese sentido de la vida. Segundo, segundo aspecto que quiero destacar, lucha martirial y defensor de la vida. Aquí se ha hablado de cómo hacer frente Margarita Orte, según una persona que escribe en tradición misma, vino a decir, bueno, es que existe una crisis de valores, bien, es que lo principal no es que existe una crisis de valores, lo principal es que existe una crisis de valor. Bien, porque no hay valor, no tenemos claro o no hemos concebido que lo nuestro es una lucha martirial. Bien, que los requetees en el año 36 salieron a jugarse la vida. Yo estoy convencido que de los que estaban yo por lo menos no lo haría, no tendríamos el valor de salir como salieron ellos, por ejemplo, en Pamplona, en la plaza del Castillo, a jugarse la vida con una boya. Tenemos ese valor, tenemos el valor de ser mártires, entonces vamos a ganar la batalla o nos convencemos de que nuestra vocación política es una vocación de martirio y tenemos suerte y no de martirio, sino de defensores de la fe. La iglesia en sus primeros tiempos hoy un día era lo mismo el martirio y el defensor de la fe. Luego la iglesia fue purificando el concepto y mártir es el que derrama su sangre y pierde su vida por la fe, por Cristo, y el confesor de la fe simplemente quien pasa necesidades, recibe insultos, desprecios. La revolución hoy en día no busca el martirio, no quiere derramar sangre, no quiere violencia, porque eso produciría una reacción. Lo que busca es los confesores de la fe, apartarnos. Bien, buscando la polémica pues voy a llevar la contraria a nuestro presidente Javier Garish cuando Javier Garish se ven dice no es que la ideología de género hoy en día o feminismo busca meter miedo con este tipo de concentraciones. No, no es por eso. El primer marxismo leninista buscaba llegar al poder a través de la violencia, de meter el miedo. Bien, el neomarxismo a través de Garish no lo busca porque sabe que la violencia genera, genera un movimiento en contra de reacción. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se han ido infiltrando culturalmente. Se han explicado muy bien el concepto de hegemonía de Garish. Bien, ¿qué es lo que pasa con estos grupos? Bueno, pues aquí se ha hablado mucho del vídeo de las gallines. Si uno ve el vídeo de las gallines llega un momento que estas dos personas vienen a decir es que nosotros debemos practicar la unión de luchas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el instrumento del enemigo la unión de luchas? La unión de luchas consiste en que hay, por un lado, los homosexuales, por otro lado, las lesbianas, por otro lado, las mujeres, supuestamente, las feministas, por otro lado, los ecologistas. Son luchas que no tienen nada que ver. Pero ellos deciden, para tener fuerza, juntar a todos aquellos sectores, a todos aquellos ejércitos. ¿Cómo los juntan? Buscando un enemigo común. Demonizan a alguien. Con carácter primordial, a la Iglesia. La Iglesia entiende que es la homófoba, la Iglesia es la machista, la Iglesia es la que está contra el leucionismo, la Iglesia es la que no defiende la ecología, lo demonizan. Entonces, lo demonizan tanto que en estos grupos, que estos grupos, en cuanto se cruzan con algo que les suena a este elemento demonizado, le tienen miedo y reaccionan violentamente. Bien, el sistema permite esa reacción violenta porque es la espita que hay que darles de 10 en 40. Pero no quiere el conflicto. El sistema no está de acuerdo en que las feministas vayan tirando piedras a los tributos hasta lo que actuir. ¿Por qué? Porque eso puede producir una reacción. Lo que pasa es que lo tienen que dejar porque le tienen que dar una salida a que se desfobre. Es una salida controlada. No es lo que hacía Lenin, que buscaba el exterminio del enemigo. Ellos buscan el exterminio del enemigo ¿cómo? A través de las multas. Ahí sí, porque la multa es que se te aplica un derecho que hemos votado democráticamente todos. Bien, difícilmente la reacción meterá en la cárcel a un cura. ¿Por qué? Porque sabe que eso puede producir una reacción. Va por la multa, por el olvido, etcétera. Bien, tercer concepto que tengo yo, luchar espalda contra espalda. Bien, esto es luchar ordenadamente, luchar en comunidad. No me acuerdo quién del público vino a decir que era una horda, el feminismo en efecto es una horda. La primera ponente, Aurora. Aurora vino a decir que se sustituía el concepto de derechos y de lucha por derechos individuales. Eso, por cierto, ya revolución, eso lo era mismo. se venía a sustituir la lucha por derechos individuales y dice por derechos colectivos, colectivo feminista. No, sí, colectivo, pero no comunitarios. Eso no es una comunidad, eso es una horda, una horda desordenada. Nosotros, ¿cómo debemos operarnos ordenadamente? ¿Qué es espalda contra espalda? Era el método de lucha de los tercios españoles. ¿Los tercios españoles cómo luchaban? Espalda contra espalda cuando venía el enemigo, el uno apoyaba al otro. Bien, de tal manera que eran como las falancias griegas. El secreto del éxito estaba precisamente en la dureza de esas personas. Esto se demuestró claramente que hace unos años se produjo una novela muy buena de la batalla de Ron Croac cuando por primera vez se han derrotado los tercios españoles en Europa. Bien, cómo a pesar de ser ya vencidos les volvían a atacar y que no se rendían y les volvían a atacar. No se rendían cada vez eran menos pero se iban apuntando, se iban apuntando. Tercera, debemos olvidar el concepto de que tenemos que resistir. Nosotros no tenemos que resistir. Tenemos que hacer un apostolado de reconquistar. La resistencia es una posición táctica, no estratégica. La estrategia es reconquistar el terreno. Tácticamente me puede interesar en un momento en que el enemigo está más fuerte recluirme en una zona más o menos segura para resistir. Pero mi estrategia no puede ser resistir. Mi estrategia tiene que ser reconquistar. Bien, y nosotros no reconquistamos en nombre de cosas materiales. Reconquistamos en nombre de cosas espirituales. Por eso es una victoria. Bien, y en esta lucha debemos tener en cuenta que nos da igual la victoria o la derrota. Si vencemos, hemos vencido. Si somos derrotados, si somos asesinados, somos martirizados, hemos vencido. En otro mundo, en el cielo, tendremos nuestro premio. Y no debemos olvidar un concepto que hasta los clásicos no tenían claro. Aquella frase de Dios ayuda a los audaces. Aquí existe, en todos nuestros ámbitos, existe una tendencia a no hacer cosas por prudencia. No, es que hay que ser prudente, a ver si metemos la pata, a ver si cometemos un error, lo debemos pensar. Bien, eso no es prudencia. La prudencia nos enseña santo Tomás de Aquino que es la virtud que lleva a la acción. Si nos lleva algo, nos lleva a la inacción, es falsa prudencia. Bien, es preferible cometer un error haciendo que acertar no haciendo. Porque al final entras en una dinámica de dejarte comer el terreno. Bien, por eso el tercer concepto que habló a ello era de matar la falsa prudencia. Bien, tercera, ya no me acuerdo, quinta, o sea, el enemigo es de mí. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta aquí nosotros pensamos siempre el feminismo, la masonería, el gnosticismo, es algo que es inderrotable. Dios ha querido un orden de las cosas. Y ha creado un mundo gerar, por eso el carlismo es gerar. Por eso tenemos un rey, no lo tenemos, pero no debíamos tener. Bien, tenemos un todo gerar, lo tan gerárquico es que hasta los ángeles son gerar, ángeles, arcángeles, tronos, tegovines, bien, tienen sus propias potestades, tienen su propia nortencia. Esto que quiere decir que es gerar, que hay un orden, pero el mundo de los demonios no es lo contrario al orden, el mundo de los demonios es caótico, se enfrentan entre ellos, tienen lucha, aquí existe el grave error que se dice, bueno, es que esto, el feminismo también es de derecha, también es de guerra, es que nos da igual, es que derecha o izquierda es revolución y muchas veces existe la falsa creencia y así lo difundimos nosotros en nuestros círculos, en nuestra actividad, no es que esto quizá es un plan que tienen ellos para tener una cara por un lado y otra cara por otra, no, no, es que los demonios, yo no estoy diciendo que Pedro Sánchez sea un demonio, o que Rajoy o quien le sustituye ahora, no, unas cosas son los que gobiernan, otras cosas son los que están por abajo que muchas veces no saben ni quién les están mandando, pero el caso es que los demonios están enfrentados entre sí y por eso a veces parece que la revolución mantenga cosas diferentes y que la izquierda es diferente a la derecha, pero simplemente porque están enfrentados por poder, nada más. Bien, otra frase que tenía aquí yo apuntado, osadía, 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 que recuerdo el tema de no es un problema de pérdida de valores, sino de que se han perdido los valientes, que no hay valientes, y cito una frase que le dijo Jesús a sus discípulos y que, bueno, pues es una frase en cierto aspecto muy popular durante toda la época y dice por Juan Pablo II que todo el mundo la repite pero nadie la aplica y es no tengáis miedo, siempre dice Juan Pablo II, esto pertenece a un fragmento que dice no tengáis miedo de los hombres pues no hay nada al cubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de salarse. lo que yo os digo en la oscuridad decirlo vosotros a la luz lo que oís al oído proclamadlo desde los terrados y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Estaba ayer en la cena el famoso episodio de este chico cristero que ha sido beatificado Sánchez José Sánchez del Río pues si es que él nos ha dado el camino es que le pide a su madre por favor que quede con los cristeros a defender a Cristo Rey y su madre dice no, no que eres un joven y dice ¿cómo que soy joven? que yo quiero ir al cielo y dice que es que nunca nos han dado tan barato la salvación y su madre dice vete pídele permiso al general y si te deja vete nosotros nuestra lucha no nos van a martirizar no buscan nuestra muerte porque no tienen la reacción porque todavía no tienen el poder absoluto como para poder cuando tengan el poder absoluto sí buscarán la sangre porque el demonio tiene la sangre bien pero mientras tanto no lo hará nosotros lo máximo que nos arriesgamos es que nos lo hagamos decirlo con una lucha administrativa bien ¿por qué no decimos lo que tenemos que decir aunque no lo traen las cámaras? ¿por qué tenemos miedo a decirlo? pues acordémonos porque se nos llena luego la boca con muchas cosas bien de no tengáis miedo y no lo cumplimos bien segundo aspecto además debemos tener muy claro que quiero recordar que era nocedal que decía algo que yo comparto que Dios y yo somos mayoría a nosotros no nos importa el número la revolución la han hecho unos pocos la contrarrevolución la harán unos pocos nosotros tenemos la ventaja de la verdad y nada de eso de decir bueno cuando Dios quiera llegar al momento mentira no seamos protestantes el católico hay una frase de San Ignacio que dice algo así como trabaja como si Dios no existiera confía en Dios como si tú no hubieras hecho nada es decir el católico que lo define muy bien alguna vez me habéis oído hablar de ello Lainet en el concilio de Trento ¿cuál es la diferencia entre el protestante y el católico? el protestante dice señor por favor gana esta batalla el católico no el católico arma su caballo viste su armadura limpia su espada sale al combate y como mi señor José Antonio Gallego uno de mis formadores de juventud muestra la raza del combate no de la victoria pero nosotros tenemos que poner las armas el caballo entrenar etcétera etcétera entonces eso de dejar que Dios ya resolverá eso no es católico nosotros debemos luchar eh eh octavo punto eh confianza haz las cosas aquí está de San Ignacio haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en el resultado como si todo dependiera de Dios bien noveno consuelo en Cristo esto es una frase muy bonita que debiéramos recordar siempre y ya me queda otro folio y termino para las preguntas venid a mi todos los que estáis eh eh cargados de trabajo yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mi que soy manso y humilde de corazón hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga el problema de la ideología de género y el problema del feminismo es que no quiere admitir las cargas de la odiación es que no se ha dado cuenta del yugo vamos a ver es que el hombre cuando toma cuando tiene que ejercer la autoridad en su familia es muy duro por lo siguiente la iglesia enseña que por ejemplo Mars si va al infierno lo sabemos lo que hará la misericordia de Dios pero está claro que si va al infierno o si va al purgatorio que eso seguro que sí que está bien Mars no va a purgar las penas por haber hecho lo que hizo y escribir el capital o escribir aquellas obras que escribió sino es que va a purgar las penas por todas las almas que perdió la lectura de su libro bien cuando una persona ejerce una autoridad por su familia el padre el rey el reino de sus malas decisiones por responsabilidades propias él va a responder no solo por las malas decisiones sino por las almas que se han perdido a consecuencia de sus malas decisiones es decir tener y este es un concepto que la revolución nos ha impuesto que es que el que ejerce una autoridad es que se cree que es más que alguien no, no es que el catolicismo nos enseña ya no existe judío ya no existe pagano ni hombre ni mujer ni esclavo ni libre todos somos iguales se nos va a juzgar por nuestros actos por nuestras cosas y en ese aspecto somos iguales en dignidad décimo punto la verdad sin fraccionarla ni filtrarla por el poladero de la utilidad Benito 16 a lo largo de todas sus obras Benito 16 dice cuidado que es que la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia católica ha habido una tensión existe una tensión entre la defensa de la verdad íntegra y la defensa de lo útil y en el momento actual estamos en la defensa de lo útil lo que no es útil no defendemos la verdad que es lo que pasa muchas veces no es que hoy en día no hay conversiones es que hoy en día las iglesias están vacías ¿por qué? porque no proclamamos la verdad de Cristo tal como Cristo nos enseñó hemos hablado de feminismo y no hemos querido coger el toro por los cuernos de cuál es el problema de la autoridad no he entrado en el detalle porque tiene muchas explicaciones en fin no se puede entrar de la autoridad del varón del varón de por qué la mujer está sometida a la autoridad hay muchas cosas esto no afecta a la dignidad de la mujer ni afecta a la dignidad del hombre pero ese tema hoy en día no lo cita nadie entonces ¿cómo vamos a convencer si ocultamos lo que Cristo nos ha dicho que nos lo ha dicho él o lo que nos ha dicho la Biblia la palabra de Dios ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? Ratzinger dice claramente si claro si vamos juntando según nuestra racionalidad no es que este elemento la sociedad actual no lo comprende es que este elemento va a ser mal interpretado es que esto nos va a llamar no sé qué y no sé cuánto pues es el problema que no podemos convencer cuando fraccionamos la verdad el cambio de paradigma no se busca la verdad sino el capricho emocional ya habla vencer o vencer también lo he comentado y una cosa vamos a decir así ya que se ha hablado de literatura bueno este punto va a ser muy amplio lo último ya la coda final por así decirlo debemos recordar una cuestión que nosotros aunque es un apatrotismo barato y es el último creo que he cumplido los plazos y los tiempos veo mirando el reloj sí creo que voy a ver no vale bueno la coda final vamos a ver y esto no es un falso patriotismo mi ánimo de saltar mi intención de saltar los ánimos es la verdad y la verdad es que nosotros no somos cualquier cosa es que somos españoles y es que somos como dijo Carlos VII los españoles por excelencia y por qué porque Dios es infinito tiene multitud de facetas cada ser humano cada ser humano hombre o mujer somos iguales en esa dignidad cada ser humano tiene que reflejar de una manera especial una faceta diferente de Dios de manera que en el cielo todas estas almas reflejarán pues toda la gloria de Dios las diferentes facetas las diferentes caras que tiene Dios bien pero es que Dios siempre nos creemos que solamente ha creado al hombre al hombre y a la mujer y que solamente ha creado naturaleza es que Dios ha creado más cosas Dios ha creado el mundo de la gracia Dios ha creado los ángeles bien y Dios ha creado las naciones los pueblos todas las naciones reiterarán e inclinarán su rodilla ante el cordero de Dios bien han creado las naciones igual que cada uno tenemos una personalidad cada nación tiene una personalidad la nación española es una nación que ya desde los antiguos colonistas que venían aquí griegos después romanos que éramos una gente más o menos pacífica pero verroqueña que cuando nos tocaban las narices saltábamos bien y saltábamos con una fidelidad la devota ibérica que ponemos en torno a nuestro caudillo a nuestro jefe hasta dar la vida si él perdía la vida la devota ibérica bien sobre esa base natural natural cuando se cristianiza España bien quien evangeliza España Santiago Apóstol aquí también me lo habréis oído en ocasiones bien los patronos con respecto a los países que patrocina le comunican sus características personales y Santiago que característica tenía ser el hijo del trueno ser una persona y decir yo estaré a tu derecha y lo cumplió y empezó por el martirio bien pues esa ese coraje de Santiago se comunica sobre una base natural ya muy guerrera bien de tal manera que Dios y esto no debemos creer que esto es patriotismo o etnocentrismo no que Dios selecciona España para algo ¿por qué? porque el momento culmen de España coincide con los reyes católicos precisamente cuando ya ya empieza a crecer a crecer el mal cuando el nominalismo se va extendiendo todavía Lutero no ha surgido pero ya están las premisas de Lutero y algo sobre lo que no se llama especialmente la atención cuando hablamos de la España de Trento y todas esas cuestiones es que los reyes católicos hicieron una reforma Cardinal Cisneros en eso participó una reforma de la iglesia que permitió que cuando lleva de verdad la crisis del luteranismo la iglesia española esté reformada y pueda hacer un concilio español el concilio de Trento es un concilio plenamente español es decir España estuvo en la primera en la primera fase de la revolución de tal manera haciendo salvedades de Colonia a algunos otros territorios de Alemania muy concretos de tal manera que el catolicismo se mantuvo allá donde llegaron las lanzas de los tercios españoles ahí estoy con nosotros ¿por qué? porque fuimos elegidos por nuestro país nosotros fuimos elegidos para entregar a Roma por cada pueblo que le arrebataba la alejía 100 pueblos en América en Asia en Oceanía bien porque descubrimos no colonizamos pero descubrimos en Australia que nos olvidamos por Filipinas en Asia que muchas veces hablamos de hispanidad y no hablamos de Filipinas la segunda revolución la francesa ¿cuál fue la portación española? la segunda revolución lo peligroso no fue en sí la revolución que cortó la cabeza del rey francés lo peligroso de la revolución francesa fue Napoleón que fue quien extendió la revolución francesa al resto de Europa y Napoleón en la isla de Elba reconoció que su grave error que el inicio de su derrota fue entrar en España porque tuvo lugar su primera derrota el general Castaños ¿quién iba a pensar? ¿quién iba a soñar? que los españoles que entonces estábamos tan mal políticamente fuéramos a derrotar al ejército más poderoso del momento que no había sido derrotado ¿quién iba a soñar que España iba a extender el catolicismo por tierras americanas en la época de los reyes católicos cuando todavía no se había descubierto? bien la tercera revolución la comunista España es el único caso en la historia donde el comunismo donde fijaba sus garras acababa dominando aquel territorio España no la dominó no lo dominó lo decimos con el lanzamiento el 18 de julio de 1936 y España tiene otra característica y así hemos sido el único país en la historia que ocupado por el Islam ha sido liberado ha sido reenquistado bien así que de alguna manera nosotros somos los guardianes del tema de tal manera que el despertar de la lucha contra la revolucionaria y no es por especial Francia tiene su significación y tiene su misión en la historia otorgada por Dios pero es otra es la glorificación y lo absoluto y lo grandioso eso es Francia pero la nuestra es la contra revolución que es lo que ha ocurrido que nos hemos acomodado nos hemos acobardado hemos creído después del esfuerzo inmenso de la cruzada de liberación que todo estaba ganado sin darnos cuenta que se iban infiltrando poco a poco en la prensa en el profesorado pues toda la revolución que al final ha acabado conquistando España y la última frase ya que no quiero dejarme muchas veces nos creemos que que esto está muy perdido y que no hay nada que hacer ya digo que es lo de menos si vencemos o no vencemos es que a nosotros lo que nos importa es la lucha a los carlistas les gusta el lío bien organizado si nos importara la victoria lo hubiéramos dejado en la primera guerra no lo perdimos o una primera una segunda una tercera la cuarta en fin que ganamos pero luego no ganamos decir nos importa poco la victoria lo importante es la lucha bien y en ese aspecto debemos tener en cuenta que esto es como en psicología si en la psicología demuestra lo siguiente alguien va por la calle y ve que están apaleando a un señor y pasa mucha gente y no interviene nadie basta que interviene uno que es el que rompe el hielo y todos los demás se acercan y empiezan a jalear al que está alrededor esto pasa lo mismo en cuanto saltemos si logramos saltar en cuanto sepamos dejar claro no con falsas contrarrevoluciones por ejemplo aquí estaban invitados al acto bueno pues determinados miembros de Vox que por determinados motivos no han venido pueden ser y son buenas personas y son buena gente y están haciendo una labor muy buena en determinado aspecto pero no son contrarrevoluciones no tienen claro que nosotros a lo que vamos es al reinado de Cristo Rey es decir a que el perfume de Cristo se vaya metiendo en cada uno de nosotros ese perfume suave se vaya metiendo como fue pasando en el imperio romano en la época de los dos vaya filtrando a las familias filtrando a las organizaciones sociales a los greños al ejército que existía la paz de Dios en la época de la vida no se podía hacer guerra y va creando y va creando ese ambiente que cuando uno entra de verdad al atardecer cuando incluso se da licenciado en un templo gótico en una catedral gótica ve que hay que es posible un mundo que es un reflejo pálido no es un reflejo del cielo y la tierra bien eso fue el siglo XIII esa es nuestra inspiración si conseguimos que ese perfume suave se vaya extendiendo a través de nuestra actividad ganaremos si no lo conseguimos Dios nos lo exigirá nos lo tendrá en cuenta en la noche pues muchísimas gracias gracias